Tienes que perdonarme, ayer escribí de nosotros Y cante de lo nuestro delante de otros Prometí que no iba a hacerlo Otra promesa que he roto Niña que me quieres, aún lo noto Enganchada a un recuerdo que no reconozco Sigue sin poder olvidarte De este maldito rostro Baby, si te hagas, que te cuiden No serás mejor por separado Baby, si no estás, que te cuiden Que te cuiden como yo no te cuiden Niña que estoy roto y me conociste así Echarle la culpa a la de antes no me va a hacer feliz Me convertí en lo que me hicieron a mí Jugaron conmigo y lo mismo te hice a ti Y ahora sé que ya es tarde, tarde Que no voy a recuperarte, tal vez Solo espero a que me llames otra vez Aunque sé que soy culpable Ya lo sé, quiero volver a lo de antes Cuando moría por verme Y eso lo queda cantarte Y es por eso que no voy a prometer que sea la última canción Tampoco quiero que sea una competición Pero si de la osa fue veneno y lo aceptó ¿Cómo no iba a hacerlo yo? Baby, si te hagas, que te cuiden No serás mejor por separado Baby, si no estás, que te cuiden Que te cuiden Como yo no te cuiden Baby, si te hagas, que te cuiden No serás mejor por separado Baby, si no estás, que te cuiden Que te cuiden como yo no te cuiden Como yo no te cuiden Como yo no te cuiden No serás mejor por separado Baby, si te vas Que te cuiden como yo no te he cuidado